Nuestra vida ha cambiado de forma vertiginosa durante las dos últimas décadas. Hemos pasado por un tiempo en el que nuestras rutinas y nuestra forma de concebir la sociedad se han modificado significativamente. Hace apenas 30 años que la televisión seguía siendo una caja extraña que producía unas imágenes y contaba historias que no entendíamos muy bien o que no nos interesaban. Hoy en día la gran mayoría de hogares cuentan con modernos aparatos que los conectan con todo el entorno social, no solo de su país, sino del planeta entero. Cada día estas innovaciones se extienden mucho más y afectan nuestras vidas de forma más poderosa. Cambian nuestras rutinas laborales, nuestra forma de comunicarnos con los demás, nuestras preferencias de consumo y generan una interconexión que nos permite sentirnos en una aldea global donde las fronteras son obstáculos burocráticos que pueden atravesarse con un simple correo electrónico. Desde luego, estas tecnologías también inciden en nuestro ámbito formativo y han comenzado a modificar nuestras prácticas educativas y nuestros modelos de aprendizaje. Los antiguos tableros verdes de piedra han sido reemplazados por telones sobre los que se proyectan videos y diapositivas. La máquina de escribir se desvaneció dejando su espacio al computador, que también hace cálculos matemáticos. Nos movemos de la educación con folletos enviados por correo a los currículos interactivos publicados en páginas de Internet, donde se obtiene educación a distancia de manera didáctica y rigurosa. Es claro que contamos con muchas nuevas herramientas que nos permiten comunicarnos con mayor facilidad y tener mejor acceso a la información. Sin embargo, los interrogantes son si sabemos cómo utilizar estas tecnologías para dinamizar los procesos de formación y si éstas son extensibles a toda la población. Es importante que estemos conscientes de que estos cambios nos exigen replantearnos los modelos, las políticas educativas y la comprensión que tenemos sobre el proceso de alfabetización para que el sistema de educación pública evolucione paralelamente a las innovaciones científicas y tenga respuestas para estos retos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra emisión de hoy revisaremos las investigaciones presentadas y los contenidos tratados en el encuentro internacional Los desafíos de la formación docente en la sociedad del conocimiento celebrada en la Universidad Pedagógica entre el 6 y el 8 de abril del 2005. Este encuentro fue realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, la Oficina del Cluster Andino de la UNESCO, la Red de Formación Docente para Latinoamérica y el Caribe y por supuesto la Universidad Pedagógica Nacional. Hablaremos acerca de la importancia del papel de los educadores para las personas que tienen que enfrentarse a una sociedad altamente influenciada por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y en nuestra sección Contra Carátula hablaremos con Marta Cecilia Herrera, que nos presentará su trabajo acerca de la construcción de la cultura política en Colombia. Bienvenidos. Nuestro concepto de la información solía estar vinculado a los periódicos y a los noticieros televisivos, que a manera de jornales nos narraban el acontecer diario de nuestra comunidad. Sus contenidos no solían ser discutidos y los tomábamos como la versión aceptada de la realidad, pues casi nunca teníamos acceso a otras fuentes. Sin embargo, el Internet y otros adelantos tecnológicos nos han posibilitado hoy en día comprender un acontecimiento desde múltiples puntos de vista y contar con las opiniones de variados actores sociales. Este acceso a la información nos ha ofrecido ventajas, pero también nos plantea retos. ¿Comprendemos la importancia de conocer nuevos lenguajes, de saber operar los artefactos producidos por la tecnología y de reconocer las formas de vida de otras sociedades? Parte de la responsabilidad del desarrollo de estas capacidades recae en la escuela. Es ella la que debe formarnos desde los primeros años con todos los elementos necesarios para que seamos capaces de procesar toda esta información y hacer un uso apropiado de ella. Desde luego, la escuela podrá afrontar estos desafíos solo si los docentes están preparados para formar a las nuevas generaciones en el marco de estos cambios. De ahí la importancia de que los organismos que regulan la educación se preocupen por fomentar la investigación y presentar maneras novedosas de enseñar y políticas acordes a los nuevos tiempos. En la medida en que el mundo entró en la revolución tecnológica, en el marco de la comunicación particularmente, y aparece en las TIC, y aparece el computador hace unos 25 años, y poco a poco fue ingresando en ciertas comunidades, sobre todo en los industrializados, se empezó a hablar con más ahínco en la sociedad de la información. Porque a través de estos nuevos medios y esta revolución en la comunicación, se observaba que las gentes se podían conectar y las instituciones de forma más fácil, guardar información, etc. Y allí se le puso una gran velocidad, digámoslo así, a las relaciones individuales y colectivas de las instituciones en sociedad, etc. La discusión sobre la relevancia de preparar a los educadores en los temas que afectan la vida social y cambian nuestros comportamientos, como lo han hecho las nuevas tecnologías, viene de mucho tiempo atrás. Todas las declaraciones mundiales y regionales que aluden a la necesidad de garantizar educación de calidad para todo el mundo, reconocen la importancia de los docentes, al momento de concretar y convertir en acciones los objetivos y metas para lograr que el proceso formativo responda a las demandas de las familias y comunidades expresadas en los mandatos establecidos en reuniones multilaterales. Estas propuestas están realizadas en Yontiem en 1990, Dakar y Santo Domingo en 2000, y de manera particular en el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Prelac, emitido en La Habana en 2003. La UNESCO y otras entidades internacionales se han interesado en financiar investigaciones, promover seminarios y realizar encuentros sobre temas que inciden directamente en el desarrollo social de las naciones. Entre las líneas relacionadas con el tema del encuentro, podríamos señalar el aprendizaje docente a través de las tecnologías de la información y la comunicación, el aprendizaje de los docentes para el manejo de las mismas y la formación para el desarrollo de procesos educativos empleándolas. Los objetivos del encuentro fueron Compartir logros, tensiones y límites de la formación docente en servicio a partir de las experiencias, estudios y evaluaciones disponibles. Intercambiar reflexiones acerca del impacto de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo inicial y continuo de la profesión docente. Formular recomendaciones de políticas educativas y estrategias para la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la formación y desarrollo profesional de los docentes. La economía empezó a entender que la nueva noción de riqueza era el conocimiento y el conocimiento empezó a ganar un valor increíble. Hoy lo tiene en el mercado a precios inesperados. Hay conocimientos que valen millones y millones de dólares y las gentes, poco a poco, estimuladas por el mercado, han entrado progresivamente en ello a producir conocimientos y a venderlos, digámoslo así. Pero no es que estemos en una sociedad del conocimiento en el término más generalizado posible, porque apenas estamos entrando a la utilización de todos estos nuevos medios y todas estas nuevas tecnologías. Consideremos que ingresan al Internet más o menos en este momento de 6.400 millones de personas, unos 600 millones no más. América Latina solamente está participando del 4% del ciberespacio. O sea que estamos apenas iniciando. El docente es un actor clave. Y las tecnologías de comunicación e información son herramientas muy importantes para mejorar el quehacer del docente. No solamente para que ellos puedan aprender a ser mejores docentes, pero también para que puedan utilizar las tecnologías de comunicación e información. El tema de las tecnologías de información y comunicación es uno de los temas centrales en los actuales escenarios que está impactando fuertemente en la manera como funcionan los sistemas, en el aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto tiene que ser reflexionado para incorporarlo como parte fundamental de la formación de maestros y maestras. El primer trabajo expuesto fue el titulado ¿Qué saben y qué quieren saber los educadores de educación básica en los países del área andina? Los maestros se preguntan qué significa esto en la sociedad del conocimiento. Y muchas veces se exigen a pensar que solamente es la incorporación de nuevas metodologías, por ejemplo, computadoras, internet. Mientras que lo que no se dan cuenta es que se trata más bien de otras lógicas de construir conocimientos, otras maneras de enfrentar los temas de enseñanza y aprendizaje y otros los roles tanto de los educadores como de los estudiantes. Entonces aquí hay un problema que no solamente hace a los mecanismos, sino a lógicas de construcción de pensamiento en este contexto actual. En la siguiente sesión se conformó un panel para discutir sobre los logros y las dificultades que han tenido los programas de mejoramiento profesional para docentes, contando con la participación de los representantes de ministerios de educación de Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Los programas de formación los estamos direccionando también de acuerdo a lo que más necesitan los profesores. Y allí entonces estamos utilizando muchas estrategias de desarrollo profesional entre pares, es decir, talleres de trabajo entre profesores que son conducidos por profesores que son destacados, que lo hacen bien, que tienen competencias para trabajar con sus pares y nosotros entonces apoyamos y formamos a esos profesores destacados para que a su vez ellos realicen un trabajo de formación con sus pares. La idea era reflexionar y hacer planteamientos acerca de las experiencias, avances y lecciones aprendidas en torno a este tema durante los últimos años en América Latina. La muestra colombiana reseña tres experiencias específicas, las cuales coinciden en dotar de sentido pedagógico el tema de las tecnologías de la comunicación y se sirven de ellas para recrear ambientes de aprendizaje. La primera es el programa de maestría en tecnologías de información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. La segunda es una experiencia de incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matemáticas de la educación media en Colombia, del Ministerio de Educación Nacional. Y la tercera, que se lleva a cabo en la zona rural del departamento de Caldas. Se trata del programa Escuela Virtual, coordinado por el Comité de Cafeteros, en alianza con la Gobernación y la Secretaría de Educación. Repensar el uso de las tecnologías de información y comunicación en contextos reales de las escuelas, tomando en cuenta la diversidad cultural, tomando en cuenta la dificultad para tener, acceder a las últimas tecnologías, el tema de conectividad y, sobre todo y fundamentalmente, revisar la mirada sobre la responsabilidad de los procesos que tienen que ver con el cómo se aprende, el cómo se enseña haciendo uso de tecnologías de información y comunicación. Y obviar o minimizar la mirada sobre el uso instrumental de las tecnologías. La experiencia de la Universidad Pedagógica Nacional en el programa de Maestría de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación muestra el nivel de interés que tiene esta institución con respecto a estos temas y el por qué participa activamente de este tipo de encuentros. Hemos venido avanzando en una serie de propuestas en materia de lo que tiene que ver con la formación de educadores y, en particular, el tema y sus implicaciones en toda América Latina. Nuestra universidad, como es bien sabido, es la única universidad exclusivamente dedicada a la formación de educadores y a la producción de pensamiento e inteligencia educadora en Colombia. El encuentro finalizó con la presentación de un informe de la Oficina de la UNESCO para América Latina y el Caribe donde se expusieron las debilidades y fortalezas de los trabajos presentados en el área dentro de esta temática. El estudio que hemos realizado de 19 experiencias en 8 países, se está viendo que, en primer lugar, aparece ya una discusión teórica respecto al impacto y al valor de las tecnologías de información y comunicación en la educación y en el aprendizaje de los estudiantes. Otro tema fundamental es que todas las experiencias reconocen la centralidad del tema docente, la centralidad de los docentes como protagonistas de los cambios. Esto quiere decir que no se trata de tecnologías en lugar de maestros, sino maestros manejando, usando, entendiendo y aportando conocimiento en relación a las tecnologías para mejorar el aprendizaje. Los profesores tienen que saber cómo conversar con los alumnos, cómo utilizar ese aprendizaje que los alumnos tienen en otros espacios, como un motivo de discusión, de aprendizaje en sus salones de clase. Entonces, las tecnologías de comunicación de información son muy importantes para el aprendizaje de los docentes y para la manera en que enseñan a sus alumnos. Y es un tema que todavía hay bastante estudio, pero no cómo se debería, o sea, cómo es necesario. Hoy en día, en este inicio del siglo, la formación se está entendiendo más como el gran medio que tenemos desde las instituciones educativas, con apoyo de los líderes educativos que son los docentes, para preparar gente sabias. Pero la sabiduría no está en relación al acumular conocimientos o instrumentos. Una persona no es más sabia porque tiene conocimientos mayores. Usted puede tener un Ph.D., ¿no? Que lo único que significa ser Ph.D. es ser superespecialista en una pequeña área del conocimiento. Pero ese Ph.D. no es necesariamente sabio. Puede ser una de las personas más incultas que usted se encuentre. En cambio, puede encontrar sabiduría en un analfabeta. Y es esto lo que hemos perdido en la educación y en la formación de los docentes y en las escuelas, universidades, institutos pedagógicos. Porque no es simplemente usarlas. Uno puede tener el computador en la clase y hacer un pésimo trabajo. O puede tener la televisión en la clase y hacer un pésimo trabajo. Entonces, se trata precisamente de un buen uso de esas tecnologías de la información y la comunicación. En el caso específico de educación superior, por ejemplo, pues estamos capacitando este año 3.000 profesores. ¿Cierto? 3.000 profesores universitarios que sepan cómo usar estas herramientas y estas tecnologías. Cómo ser tutores virtuales. En el caso de la educación básica y media, también hay un proyecto de capacitación masiva en el uso de estas nuevas tecnologías y metodologías. La sociedad moderna seguirá cambiando vertiginosamente de la mano de las nuevas tecnologías. Cada vez más los dispositivos de comunicación y los aparatos electrónicos nos brindarán mayores posibilidades de aprender y de interrelacionarnos. Ahora pasemos a nuestra sección contra carátula. Bienvenidos a nuestra sección contra carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy les estaremos hablando acerca de esta publicación, La construcción de cultura política en Colombia, editado por la Universidad Pedagógica Nacional, escrita por un grupo de investigadores, entre ellos Raúl Infante, Carlos Díaz Soler, Marta Cecilia Herrera, Alexis Pinilla. Y precisamente Marta nos acompaña hoy, pero antes quiero mostrarles estas dos imágenes que hacen parte de unos talleres didácticos realizados por algunos alumnos del colegio y de la Universidad Pedagógica Nacional. Marta, bienvenida a nuestra sección. Y cuéntenos desde cuándo se inició el proyecto y cómo se dio inicio precisamente a esta investigación. Fundamentalmente el proyecto surge en el año de 1998, cuando me interesé en la conformación de un grupo de investigación después de haber hecho un doctorado en Brasil y comprender, digamos, la importancia de los grupos de investigación. Entonces se conforma un grupo de investigación en educación y cultura política cuyo primer objetivo es hacer un sondeo sobre este tema en el país. Ahora hablemos del contenido de la publicación del libro después de hacer todo el proceso investigativo. El contenido de la investigación se refiere fundamentalmente a lo siguiente. A partir de la Constitución de 1991 y de la Ley General de Educación de 1994, se habló de la importancia de la formación ciudadana. Y en ese sentido se empieza a hacer una serie de proyectos relacionados con la formación de condiciones de cultura política a través de la educación. Entonces un poco lo que la investigación se propuso fue hacer un rastreo para ver de qué manera en el campo de la educación los intelectuales se habían apropiado de categorías relacionadas con la cultura política para el análisis de las relaciones entre educación y cultura política en el país. Marta, y por último, hablemos de las conclusiones a las que se llegaron después de esta investigación. Bueno, fundamentalmente lo que la investigación nos muestra a nosotros es el escenario bastante amplio y complejo de las relaciones entre educación y cultura política. Que en primera instancia lo que podríamos señalar es que esa reflexión es una reflexión que rebasa los escenarios de la escuela formal y debe pensarse en todos los escenarios informales, incluida la calle, los medios de comunicación, las relaciones entre los pares. Entonces todo esto nos lleva a mostrar la importancia de hacer programas de formación política, no solamente en la escuela, sino en todos los otros escenarios de la sociedad en general. Bueno, muchísimas gracias a Marta Cecilia Herrera por acompañarnos en nuestra sección Contra Crátula y para que se entusiasmen más para leer la construcción de la cultura política en Colombia, les cuento que el prólogo fue escrito por el teórico e investigador Jesús Martín Barbero. Así que nos vemos la próxima semana con otra publicación de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy reseñamos con detalle los temas discutidos en el encuentro Los desafíos de la formación docente en la sociedad del conocimiento. Gracias a las opiniones presentadas por algunos investigadores de varios países de Latinoamérica, comprendimos cómo se preparan los profesionales de la docencia para estar a tono con los avances científicos y tecnológicos y cómo pueden ser utilizados en la preparación de sus estudiantes para una sociedad sin fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.